¿Qué opinión le merece este anuncio del diputado Jorge Cali que ha oficializado su precandidatura presidencial por el Partido Libre? Bueno, a mí solo me queda felicitarlo, es un compañero del partido, ha sido un líder importante dentro del Partido Libre. Creo que con tal reúna los requisitos para presentar una candidatura, para registrarme, es una precandidatura y yo creo que está bien. En eso dinamiza al partido, democratiza al partido. Lo único que les pido es que mantengan la unidad dentro del partido, que no vayan a haber confrontaciones dentro de este proceso electoral primario y que al final quien gane hay que apoyarlo, sea uno o sea otro, hay que apoyarlo porque lo que queremos es ganar las próximas elecciones en el mes de noviembre. ¿Usted apoyará a Rizzi Moncada? Todavía no hemos decidido, pero hay una alta probabilidad que sí apoyemos a la compañera Rizzi Moncada, pero en este momento todavía estamos analizando la situación. ¿Tendrá posibilidades Jorge Cali de vencer la maquinaria de Rizzi Moncada más cuando ella es la candidata de la familia presidencial? Eso lo va a decidir la base, eso lo va a decir la propuesta que haga cada uno de los candidatos o candidatas dentro del Libre. Yo creo que es una buena prueba de fuego para el partido, para la base, para demostrar que tanto madurez política hemos alcanzado en los últimos años que hemos participado en elecciones primarias como en elecciones generales. Hemos participado, este es la cuarta proceso electoral primario en que vamos a participar. Ojalá que haya esa madurez política y que el partido salga unido al final de todo y podamos apoyar al candidato o la candidata que gana las elecciones. Él ha dicho en su discurso que en estos primeros ya dos años y medio de la presidenta Castro se ha quedado de ver en varios aspectos, hay varias promesas. Están en campaña, están en campaña, es candidato presidencial. Así que todo eso se vale en el marco de una campaña electoral. Yo sé que al finalizar todos tendremos que darnos un abrazo, darnos la mano y esperar a ver cómo apoyamos al candidato o la candidata que salga electa. Pero todo lo que se diga ahorita en el marco, en la fiebre electoral, es eso, campaña política. Él ha dicho que lo quieren sacar del partido. Bueno, yo no creo que lo quieran sacar. El compañero Cali ha sido un compañero importante, tiene sus propios seguidores dentro del partido, ha estado presente en los cuatro procesos electorales, en los tres procesos electorales anteriores, que sí ha habido problemas, y claro, pero en qué partido político no hay problema. Pero yo espero que todo eso se quede en el pasado y que tengamos esa madurez política para llevar al partido a una nueva victoria. ¿Quién es el principal candidato, abogado Jorge Cali, para ser el candidato presidencial de Libra? Eso lo va a decidir la base, no lo vamos a decidir nosotros. Nosotros podemos tener, podemos tener nosotros una, podemos tener nuestro deseo que sea otro u otra, pero son las bases, es la propuesta. Vamos a ver cómo van creciendo los candidatos a medida que va transcurriendo el proceso. Según la propuesta, según el nivel de credibilidad que tenga el candidato o la candidata, según el acercamiento que tengan con las bases, en esa medida van a ir creciendo, en esa medida van a tener posibilidades de ganar. Ya para finalizar, Jorge Cali es el principal adversario que tendrá Ritz y Moncada. Pues yo espero que salgan más, porque cuando hay adversarios es donde el partido se empieza a movilizar más, las bases empiezan a trabajar más, empiezan a atraer más personas al partido. Eso es bueno, la competencia dentro del partido es muy buena, es muy sana y seguramente le va a hacer bien al partido. Harry Dixon todavía no oficializa a qué fuerza política apoyará, cuándo hablará y qué determinará su decisión. En cualquier momento ya vamos, ya estamos, en cualquier momento estamos trabajando, ya vamos a estar trabajando por el candidato o la candidata. Así que no hay que desesperarse. No, eso lo voy a determinar yo. Pero igual les deseo suerte a todos los candidatos. Usted es una persona confiable en los intereses refundacionales de Libre, Jorge Cali. Eso lo decide la base. Dejemos a la base que decida. Yo no me atrevo a criticar a ningún compañero del partido, porque son del partido, porque conozco sus luchas. Y yo, por lo menos de mi boca, no va a salir un ataque a ningún compañero o compañera del partido. Así que hay que mantenernos unidos y que esta sea una fiesta cívica dentro del partido. ¿Qué creen esos ataques de algunos miembros de Libertad Refundación hacia el diputado Jorge Cali, que incluso habla de rechazo político y persecución política? Ese es parte del proceso, es parte de la estrategia. Los candidatos a la presidencia tienen sus estrategias. Inclusive tienen hasta asesores y les dicen qué decir, les dicen qué no decir, qué puede funcionar, qué no puede funcionar. Es parte de la estrategia que ellos siguen. Si uno lo personaliza lo que dice un candidato, pues no es político y comete un enorme error a involucrarse en ese tipo de polémicas que no vienen al caso. Al finalizo, abogado, ¿cuáles serán las aspiraciones suyas para el próximo periodo? Todavía no he decidido, pero seguramente siempre voy a estar en contienda, siempre voy a estar apoyando al partido. Mi mayor deseo es que el partido vuelva a ganar las elecciones y que el proceso de refundación de la patria continúe, porque yo creo que el pueblo lo necesita.